¿Tú crees, Philip? Yo creo que es lo mismo. Lo que podríamos comprar es un poco de Glühwein, pero nos va a doler la cabeza. Ahorita vamos a tomar un drink decente en el bar, ¿no? ¡Ah, de veras! ¡Eres un Glühwein! ¡Ándale! Está bien. ¿Te tocas? ¿Para pasar el coraje? No, usted está bien. ¿Es igual corajacito? Sí, mejor me compras uno, no me compras un legado. Pero se está filmando. Toda la pleito. No, el glitter que tiene Philip aquí porque está coqueteando con las mujeres. Te fue, metió una revolcada con las envolvedoras. ¡No, no, es verdad! ¡Puro chisme!